Los ucranianos comenzaron a vender armas de la OTAN con descuenta a Rusia. Ucrania ha vendido a Rusia dos obuses Kaesar de 155 milímetros donados por Francia. Fuentes francesas y ucranianas del Donbass afirman que en manos del ejército ruso, y más concretamente en los talleres de producción del fabricante ruso Uralvagonzabor, se encuentran dos obuses autopropulsados Kaesar de 155 milímetros donados por Francia a Ucrania. El 20 de junio, el abogado francés Regis de Castelnau escribió en su cuenta ecial de Twitter, otro éxito de Macron, dos cañones franceses Kaesar fueron interceptados intactos por los rusos. Están actualmente en la fábrica Uralvagonzabor en los Urales para su estudio y posible ingeniería inversa. Gracias Macron, estamos pagando. Unos días después, el 23 de junio, la empresa rusa Uralvagonzabor respondió al abogado francés, a través de su perfil inicial de Telegram y citando el tweet de Regis de Castelnau, escribiendo Hola, señor Regis. Por favor, transmita nuestro agradecimiento al presidente Macron por la donación de los cañones autopropulsados. Por supuesto, este material no es de primera calidad, no como nuestro Msta S. Pero, sin embargo, será útil. Envíen más, nosotros los retiraremos. Vendidas, no capturadas. Las mismas fuentes francesas no identificadas afirman, según el Donbass Insider, que los dos obuses autopropulsados Kaesar fueron vendidos, a través de un intermediario, por los ucranianos a los rusos. El precio, que se discute en círculos cerrados, es de 120.000 dólares cada uno. El valor unitario de un obús autopropulsado Kaesar varía en torno a la cantidad de 7 millones de euros. Un analista político occidental afirma que la posibilidad de que los dos obuses hayan sido vendidos a Moscú es evidente en el tono y el final de las palabras del abogado y político francés Regis de Castelnau. Tiene muy claro el abogado francés que durante la guerra, además de los prisioneros de guerra, los adversarios adquieren diferentes equipos extranjeros. Esto es la guerra, unos mueren, otros abandonan sus posiciones por miedo y otros se benefician de la guerra. El final del comentario gracias Macron, estamos pagando sugiere que Regis de Castelnau cree que los dos obuses no fueron abandonados y por tanto capturados, sino vendidos. La ironía es demasiado fuerte en este caso particular para ignorar este hecho, dice Sebastián Levy. Levy también dice que cree que los dos obuses autopropulsados fueron revendidos con la ayuda de un intermediario, un comerciante militar. Levy, sin embargo, no tiene pruebas para sus afirmaciones, sino que se remite a su razonamiento. Sin embargo, las ventas son un hecho. La sensación de que los militares ucranianos corruptos están involucrados en el comercio ilegal de armas para extraer el máximo beneficio no es de ahora, y no se trata solo de este caso. El 2 de junio, un medio belga reveló la venta de al menos un sistema de misiles guiados antitanque F-G-M-148 Javelin en la huevoscura por 30.000 dólares. El vendedor no está claro, pero según la información publicada en la Darknet, la ubicación donde se enviará o recogerá el sistema es Kiev, la capital de Ucrania. Los ucranianos están vendiendo Javelin en la Darknet. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucán ya revende equipos y armas suministrados por la OTAN a Oriente Medio y el Norte de África. Cualquiera con un navegador Thor puede comprar este A-T-G-M en la tienda online, escribe el canal de Telegram A-B-S-News. La Interpol lo sabe. La Interpol conoce la venta ilegal de armas por parte de los ucranianos a los rusos. La edición alemana Oberton Magazine escribe que la preocupación se desprende de las declaraciones de Jurgen Stock, secretario general de Interpol, que teme que las armas sean entregadas a organizaciones criminales. Sin embargo, esto está ocurriendo con la complicidad de los gobiernos occidentales, que no están dispuestos a establecer salvaguardias y mecanismos de investigación para el uso de estas armas. De hecho, ni es cociente intelectual o yera los servicios de inteligencia estadounidenses saben a dónde van las armas entregadas a Ucrania. Según la publicación alemana, una parte de las armas entregadas a Ucrania fueron realmente incautadas, pero otra parte fue revendida por holdings ucranianos. Que están en manos de empresarios rusos. Oberton Magazine señala incluso un caso concreto que debería ser investigado por comercio ilegal, y es el de los helicópteros ucranianos derribados que intentaban evacuar a los soldados ucranianos de Mariupol. La investigación indica hasta ahora que los helicópteros fueron derribados por misiles antiaéreos Stinger donados por los estadounidenses. Los rusos desmantelarán los Kaysar. Los dos obuses franceses autopropulsados de 155 milímetros vendidos beneficiarán a los rusos. El hecho de que se encuentren en la planta de Uralvagonzabó solo nos indica que está por delante su desmontaje y el estudio detallado de su tecnología. El sistema de guiado y de coordinación del fuego del camión autopropulsado Kaysar es de verdadero interés para los ingenieros militares rusos. Van a ser estudiados en detalle, analizados y, muy probablemente, copiados. Cuando este proceso termine no es corto y si la guerra aún continúa, existe el hecho de que las fuerzas armadas rusas utilizarán los dos Kaysar contra las fuerzas ucranianas. Si esto ocurrirá, el tiempo lo dirá. Pero la venta de los dos obuses autopropulsados es un acto vergonzoso por parte de los ucranianos implicados en este caso por dos razones. En primer lugar, un batallón de artillería francés fue despojado de sus armas para ser enviado a Ucrania, y Marruecos tendrá que esperar más tiempo para recibir sus Kaysar, ya que el pedido fue retirado por el gobierno francés precisamente por el inicio de la guerra en Ucrania. Concluye el medio belga. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.